El plan es maestro Y tú de mí no podrás deshacerte nunca Nuestra medianoche de los aroes cara de nuevo En el loco del 6, quiero casen tu ex Que loco como poco soy, feliz supongo Los locos somos tan felices Que cada vez menos me deben parné De formas, de formas en un cielo de sombras Como no, vamos a llenar las bocas de pollas grandes En manos de sementales que tienen hambre De vírgenes potables que paren Auténticos héroes de gasta indomable Vamos, vamos, vamos Producción a destajo, enganchado a los bucles básicos Planeo en las curvas de tu cuerpo Bonena, hip hop por toda una vida entera Como el purista que soy Que le den a la nueva era Fórmulas perfectas pa' no pasar de fecha Un cuerpo como el vino de solera ¿A qué esperas? Me dije, aquí está el héroe de la medianoche Que compite con filosofía Ayer me ahogaba en la cama Con mi inmortalidad musical Que quedara tacta, inmovible ¿Cómo me introduzco fuertemente? De lo que fuese Ya estaba escrito en la historia De grandes fuentes, de círculos poetarios Con madres influyentes Yo soy el héroe de tu desencaje neuronal Estás fatal, quita fallar Es la pureza del rap De toda la vida Quita esa, no me mola nada La evolución está llegando a la lacra de las pasadas Tú de mí no, tú de mí no Tú de mí no podrás deshacerte nunca Nunca Nuestra medianoche de los héroes Que hará de nuevo Aquí tenéis estilo ferreo No prostituta como un puma El vagabundo trota mundo Que pactó con la tristeza y con la luna No podéis ganar si de por medio hay derrota Nunca vengas, sube al podio Otro hijo de puta más con un trazado irónico El porvenir de las cosechas está fresco urbano Y no hay simetría entre tu estilo y el mío El calor de una pluma La textura de mujer Algunas escuchas A puntas demasiado alto Yo soy empleado Razo que lo mueve todo El héroe Que luchó por conquistar el mundo Tranquilízate Sé de lo que vengo Y quién soy yo El volcán inteligente Que solo escupe cuando quiere Maquinaria técnica En la era prehistórica Vine chocando como un buque contra un dique Parámetros de un bárbaro En decisión magnánime Yeah, yeah, yeah Compañero infatigable Yeah, yeah, yeah Y aquí está tu soldadito indomable El minuto de 61 segundos El que duerme con el mundo Y se lo folla por el culo Los combates son pa' cuando estemos solos, baby Media noche de los héroes Así es como es Creando los truenos con la fuerza de mi laringe Los héroes de siempre Así es como es Sí, me mantengo constante Producción a destajo Del plan mi maestro Del plan mi maestro Del plan mi maestro Del plan mi maestro Gracias por ver el video.